¡Aww, Nostalgia! Hola amigos, bienvenidos a Esteban Raptor. Hoy estamos otra vez en Repartidores Locos. Vamos a intentar entregar algún paquete y ver si hay alguna novedad. Por ejemplo, esta cochera de aquí, Esteban, no se me hace conocida. No, esa sí estaba. ¿Sí estaba? Sí, esa es la... Esa es la... Cuando ya había vehículo. Ok, ok. Pues vamos a ver qué hay de nuevo, ¿no? Vamos a ver si hay algún paquete por entregar. A ver, esta bolanca creo que hay de nuevo, a ver. ¡Oh, es este el ovni, eh! El platillo volador. ¡Qué nostalgia, amigo! ¡Uh, pensé que lo podía detener, pero no! ¿No te acuerdas que la ambulancia es invencible? No, no recuerdo. Las cuatro mil que... ¡Ay, mira, también está el coche ese, el coche! Sí, aquí está todo. Tú, haz más entregas para desbloquear el garaje. Este, yo me acuerdo que tengan debociar eso. ¿Apenas te acuerdas? Sí. Sí, 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 sí. Me lo echó. Un humano. ¡Órale! Oye, mejor aprovecha que estás ahí arriba para ver dónde hay paquetes. ¿Qué es? Hola. Hola. Casi. Me fui por ti. Sí, sí, sí. Te voy a subir al barco. Vale. ¿Sí? Ajá. Gracias. Ok, yo me acuerdo que una vez intentamos subir un helicóptero y pues se hundió, así que... Sí. Sin avni. Ok. Vamos a empre... ¡Ay, no! ¡Ey, no, no, no! Yo soy el capitán. ¿Eres el capitán? Sí, porque a mí era mi rana. Vale. Bien feliz. Ok, ¿a dónde quieres que te lleven? ¡Jochie, tercero, cuatróplequinto! Llévame a entregar paquetes. Ok, la pregunta es aquí, es ¿cómo es algo? ¿Bajo esto? A ver. Es que no se puede girar. Sí se puede, pero lo hace muy lento. No, no se puede salir. Uy, aquí hay una alberca, mira. ¡Jochie! ¡Jochie, tercero, cuatrópleo! ¡Eso no es una alberca! ¡Ahora tuve que ahogar! Sí, me voy de acá. ¡No! Me estoy yendo yo. ¡No! Me voy de acá, Garchie, tercero, cuatrópleo, quinto. Sevan, venimos a entregar paquetes. No importa. No me trabé. Se me olvidó que yo puedo nadar, mira. ¿Qué? ¿Por qué se puso ese color? Yo qué sé. ¡Ah, son las luces de allá! ¡El ovni, míralo! ¡Mira el ovni! ¡Ah, no! ¡Me quedé trabado! ¡Ay! ¡Uy, ya me acordé por qué es de plata! ¡Ah, es un explosivo! No me acuerdo si es explosivo. No, no es, pero sí está muy difícil. Ok. Entonces, súbete. Y yo manejo. Como siempre. Vamos. Este, trata de agarrarte con una mano del... ...del helicóptero. O sea, con una... Sí, sí, sí. Sí se puede, sí se puede. No se puede, pero... Sí, de otra forma te va a sacar bien fácil. Te agarras... Con una mano agarras el paquete. Y con otro agarras el helicóptero. ¡Oh, está hasta la otra isla! Con razón está súper difícil, ¿eh? Ahora nada más falta que nos den un minuto. Vamos a todo gas. Ok, ahora hay que empezar a descender. Que es donde solamente te caes. Por eso debes de tener cuidado. ¡Francesco! Estamos en caída libre. Ok. A mí me interesa. ¿Viste? Pero bueno, vas a caer cerca del paquete. Trata de pararte. Parate y entrégalo. Más bien. Ok, te. ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Oh, muy bien! ¡Tis manos! Estoy volando a la pelusa. Pelusa por aquí, pelusa por acá. Pelusa por delante, pelusa por detrás. Amigos, logramos entregar ya todos los paquetes de oro de la isla que se llama... ¿Kaiser? ¿Kaiser? ¿Algo así? Ahorita vemos. ¡Ayuda! ¡Ayuditelo! Ok, bueno. Ya. Wow, muy bien eso. Ok, ahora vamos a... Déjame ver el mapa para ver cómo se llama la isla. Y si ya entregamos todos. Creo que sí. Llama... No, esta no es. Es esa. Sí, es todos de oro. Isla Keister. Muy bien. Todos de oro. ¡Es la pequeña obra para ver el mapa! Todo eso tiene que tener... ¡De verdad!